Hola, hola, ¿cómo están? Estoy aquí conectándome un ratito porque llegué del trabajo y pues como estaba arreglada, la verdad, dije, pues me voy a conectar un ratito para platicar porque hace mucho que no hago un live, porque, no sé, para leer preguntitas, para saludarlos a todos, que me sientan más cerquita y bueno hola Rafael de la Fuente ¿por qué no me hacen preguntitas si vamos aquí armando chorcha y vemos que hacemos no sé por qué le tengo que hacer así como swiping para arriba para ver lo que ponen porque solito no se carga a ver, le voy a ir leyendo no pongan groserías, por favor hola Brasil ¿dónde ando? en mi casita, llegando a trabajar de un día muy largo de trabajo pero pues aquí andamos oigan, cuéntenme ¿por qué no me cuentan palabras de su país tipo, que solo existan en su país porque yo aquí me meto en unos broncones de repente bueno, no unos broncones pero nos morimos de la risa porque de repente saco palabras así como chorcha o como no me acuerdo qué otra palabra unas medio groseras la verdad y pues nadie me entiende obviamente de los que hablan español o que no son mexicanos nadie me entiende que es solo uno Rafael de la Fuente pero siento que hay muchas palabras que luego también leo por ejemplo muchas que me ponen la gente de Brasil que que no entiendo se pueden malinterpretar y pues me da mucha risa a ver, bueno ¿cuánto tiempo voy a estar en Dynasty? pues no lo sé por lo pronto esta temporada y pues yo creo que la que sigue todo puede suceder no sabemos ya se dieron cuenta que en Dynasty pasan muchas cosas entonces no sabemos ¿por qué le tengo que hacer eso ahí para abajo? ok a ver Rafael ¿estás presentable para ponerte en live al mismo tiempo que yo? porque by the way le llamé y no me contestó entonces no sé si esté presentable o no o esté en el gym o algo así ¿cuándo vienes a Perú? muero por ir a Perú siento que me comí la mitad de las cosas que me hubiera gustado comerme y probar y conozco o sea conocí mucho pero la verdad no me cansaría de volver a ir es un lugar que me fascinó a ver ¿será porque le piqué a los filtros? que no se están cargando no ¿cuándo voy a México? espero que ya ay bebé Luis Torres te extraño más y mis cejas te extrañan más porque están inmundas inmundas es otra palabra presente Uruguay amo Uruguay amo Uruguay a ver Rafa vamos a ver si estás presente si estás presentable más bien a ver no sé bien cómo se hace espero no regarla no sé cómo hacerle será que me tiene que mandar request o algo así no sé cómo hacerle a ver a ver qué más les cuento está haciendo mucho frío aquí pero todo bien a ver a ver besos Fort Worth Texas extraño muchísimo a mi barbecue porque a mí porque a mí no me salen esas cositas no estás leyendo lo que la gente pone ah porque esto es un filtro o sea si me respondes un live pero no me respondes la llamada ¿cuándo me llamaste? ahorita ahora ya ahorita hace unos minutos sí hace como una hora mira saludos de Venezuela porque hace una hora estaba tomando un nap muy bien no Leo ya va ay ya no estás leyendo los comentarios ahí Leo mejor saludos desde Atlanta ¿de dónde? oigan ¿dónde está toda la gente de Atlanta que habla español? porque yo no conozco a nadie porque no conseguimos a nadie panita ¿de dónde es pana? qué guapo Rafa hi pero tú y yo estamos leyendo comentarios diferentes es que hace ratito yo le puse y haz de cuenta que le empecé a jalar por abajo y o sea como que no se cargan solitos lo tengo que hacer así por abajo anyways latinos con ¿qué? hi from Arizona hi from Arizona Brasil Colombia este es el filtro este es el filtro de hepatitis cállate me pueden mandar saludos saludos a Brasil no ese ese que estás haciendo es de Snapchat no es de aquí según yo no sé nunca lo había hecho a ver hagan preguntas para que podamos contestar algo a ver que decías que Chorcha suena ¿qué? Chorcha suena don't say don't say like anything that's not Chorcha suena ya tú sabes keep it keep it you ya tú sabes que suena saludos a Macbale este es el me gusta para ti este Valle de Chalco hello everyone oye tenemos 5 mil online bueno empiecen a seguir saludos de Atlanta no no conozco Chile pero muero por Brasil amo Brasil oigan morimos pero yo a Brasil nos cuentan que la serie a ver galeras de Brasil dicen que la serie le va súper bien en Brasil si eso escuchamos estoy probando todos los filtros brasileros cuéntenos acerca de que tal le va la serie en Brasil si es que les entendemos porque uno sabe hablar portugués bueno en inglés o en español saludos desde Colombia Brasil Panamá Panamá wow Canadá saludos de Perú a ver yo tengo una duda una duda muy seria háganos alguna pregunta a lo mejor yo voy a hacer una primera pregunta a lo mejor voy a sonar muy tonta pero Brasil es con Z o con S porque los dos Brasil en español es con S y en inglés es con Z ah o sea depende de cómo tenga yo el autocorrector me pone con ese concepto correcto got it saludos desde Miami el lugar favorito es Rafa bueno uno de mis lugares te amamos a ver háganos preguntas háganos preguntas preguntas a ver nunca he hecho un live en mi vida así que buenas noches buenas tardes buenas noches señoritas sí señor este es mi live the first live es que por eso no puedes hacer un live porque siento que vas a decir no se puede decir malas palabras en live pues puedes decir lo que tú quieras pero it's gonna stay there forever pero no en tu live pero no en tu live o sea dices que el mío es PG-13 pero tú harías uno como less PG-13 mira pero yo yo tengo una pregunta no ya ninguna de estas lucitas me está conviniendo a mí en este momento que se queda para siempre esto ¿dónde se queda? ¿esto no se borra? pues se borra después de un día pero se lo puedes dejar en tus stories o en tu sí lo puedes poner en tus stories para que esté todo el día esto no va para ningún story de nadie pero ¿qué tan lejos están ustedes? somos vecinos vivimos como en a dos cuadros y aparezco ahorita tipo en tu en tu ventana atrás no no ¡ay Luna! ¡coche mocha! ¿está de buenas o no? Luna la culona cállate a ver ah verdad la grosería perdón a ver ¿hoy no grabaste bebetá? sí sí grabé pero ya salí son las nueve de la noche no me arreglé así sola Querétaro Tijuana cuéntanos cosas pregúntanos cosas a ver ¿quién ve la serie? porque todos ven las novelas de Ana Brenda pero ahora la serie en la que está Ana Brenda ¿quién la ve? necesitamos que la gente que ve las novelas de Ana Brenda empiece a ver Dynastik hey they're watching they're following además es nuestra propia telenovela es una telenovela pero es una telenovela en inglés pero Ana Brenda y yo le metemos el español le metemos la salsita sí ¿quién es tu personaje favorito en Dinastía? yo obvio sí el tuyo yo Sam me cae muy bien el tuyo es el perro siento anécdotas anécdotas de las grabaciones el mío el tuyo es este Steven el mío ¿sabes cuál es el mío? ¿cuál? Melissa Daniels el que ah es verdad pero she was pregnant y luego me encanta porque she's all like doesn't give a fuck yo amo la dinastía yo también amo la dinastía corazón indomable no Brasil salúdame porfis te veo desde Guatemala ¿cuál es corazón indomable? ¿piensas estrenar un bebé? ¿cómo se estrena un bebé? a ver nadie lo ha usado entonces la primera salió desde Venezuela fuerza Venezuela los pensamos todo el tiempo mi Venezuela mi Venezuela amada ya va espérate un momento hay que decir esto un segundo Venezuela te amo ya va Venezuela te amo demasiado Ana Brenda y yo siempre estamos hablando de eso todo el tiempo estamos o sea mandándoles todo el apoyo del mundo compartiendo en las redes sociales toda la información de lo que está pasando estamos con bueno Venezuela es mi país es mi patria obviamente pero estamos acá lejos y igual estamos allá con ustedes 100% ya sé siempre estamos hablando de eso y viendo así que podemos hacer cómo podemos ayudar qué hacemos compartimos información qué hacemos nada Venezuela está ahorita en boca de todo el mundo a ver Alexis va a caer preso por qué por qué qué hizo bueno primero Alexis es mujer así que será presa veis en su Brasil que cómo te llevas con Nicolet Ana Brenda súper bien la amo saludos de Monterrey yo he ido a Monterrey yo fui a Monterrey con con Grachi oye con el show de Grachi y qué tal la machaca que te hago de aquellos lugares qué la machaca güey la carne seca esa sí delicioso saludos desde Honduras salud de Francia ay que estos acaban de ir a Francia y no me llevaron los malditos oye pero qué es eso vas a morir en la serie Ana o sea me caí del caballo pero no sé qué vaya a pasar bueno sigue grabando puedes pero puede ser que esté grabando no sé el fantasma el fantasma de la crista quién sabe la crista los voy a reportar por no ayudarme tengo que estudiar o sea que ya te quieres largar o qué o sea que ya me voy pronto ok es que no nos hacen preguntas oigan mandan un chorro de saludos hola hola chile eres mi favorita we love teresa queen que vas a cenar desde cuándo sabes inglés así que tú ibas que sé mucho inglés te diré que me mando cotrapeando siempre que trabajo bueno de saber sabes nos pusieron ahorita que dijéramos una anécdota de las grabaciones long story short el otro día cuándo en dónde ahorita puso alguien de que pongan digan anécdotas de las grabaciones long story short para que tu tío se vaya a estudiar el inglés para que no ande batallando como yo el otro día no me salía una palabra qué palabra era threat my dad will make my dad will make good on his threats y haz de cuenta que tipo Rafa así de que qué hago cómo le ayudo y no sé qué y yo con la cara así de ya sí de que quiero y yo de que no me sale no me sale yo aguantándome yo aguantándome la risa bueno that's the struggle with the latinos on the show así que ya pero aquí estamos aquí estamos you have to support you have to follow you have to watch it you have to support la raza porque está bien cañón estar aquí trabajando todos los días en inglés la verdad anyways bueno yo también ya me voy a ir porque me está ya me llama bebita de manía no me está me dando notificación que me está llamando mi hija ok bueno yo tengo que estudiar pero pronto hacemos otro live a Genchi a galera ya que ya te popié la cherry del live ya me popiaste la cherry bueno yo te popié la cherry de la arepa es verdad yo la de la machaca me popiaste la cherry de la chorcha bueno anyway los queremos mil nunca cambian muchas gracias espero que me hayan seguido las cuatro mil y pico personas que se me tienen acá que no me siguen síganme que aquí estamos latinos Estados Unidos todo bien aquí estamos a veces pasamos trabajo pero todo bien así es así que support y Venezuela te amo demasiado todos los venezolanos están en mi corazón y mi país y México está con Venezuela claro que sí México está con Venezuela mira aquí estamos bueno yo te veo mañana baby bye 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 pues ya me quedé yo sola aquí bueno oigan se conectaron un buen gracias por conectarse este ángulo mío no es como el más favorecedor la verdad pues bueno nada me quería conectar tantito para darles un poquito de amor no tengo nada que anunciar ni nada que decir más que decirles que gracias por estar ahí siempre leo sus comentarios me llenan de cariño me llenan de amor y sí como les estábamos contando ahorita ahorita yo no sé ni quién soy ni nada como les estamos diciendo ahorita está bien bien cañón estar aquí trabajando en otro idioma viviendo en esta ciudad donde no conocemos a nadie pero se siente bien bonito el otro día fui a un restaurante que está daily y que es como de los más cotizados aquí y obviamente o sea en cuanto ves a alguien latino ves a alguien mexicano como que te da mucho gusto y me dio mucho gusto saludar a mucha gente que trabajaba ahí que eran mexicanos y latinos y bueno que sepan que aquí ando gracias por no por no abandonar por apoyar por mandar puras cosas bonitas por ver la serie espero que les haya gustado el último capítulo estuvo súper 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 cardíaco fue o sea hay muchas cosas que hacen los stones y que hacen que tienen ahí como preseteadas para que uno llegue verdad y haga su trabajo sin lastimarse y los que saben hacerlo pues lo hacen pero aún así fue mucho trabajo estar ahí siendo arrastrada y con el lodo helado y terminas con un dolorón de cabeza pero cuando lo vi al al aire me me llenó de mucha emoción pero bueno los quiero mucho pronto hago otro live lo que pasa es que luego no sé ni qué decir y luego pues ves no hacen preguntas pero bueno les mando muchos besos que pasen bonita noche y los veo pronto Watch Dynasty on the CW y pronto por Amar Sin Ley que va a estar increíble estoy muy emocionada y muy nerviosa por todo lo que va a pasar en Por Amar Sin Ley estoy haciendo todo lo posible porque la dinastía me dé chance de ir a la presentación de la de la telenovela crucen changuitos y espero que que así sea por ahí nos veremos y y nada me da mucha emoción que también ya vean en este proyecto que la verdad le hemos puesto mucho cariño con mis despachitos que amo y adoro y con el güero que es lo máximo y bueno ya me extendí ahora el que mucho se despide no tiene ganas de irse bueno me voy a hacer algo de escenario y me voy a poner a estudiar yo también bueno good night besitos los quiero bye muah